En el video anterior conocimos las quintas más viejas de Barrios Altos en Lima. Sin embargo, ese día nos faltó mucho por conocer del barrio, que sin duda es un lugar icónico y popular a nivel de todo el Perú. Y obviamente hoy la visitaremos. Dale, ya nos encontramos por Barrios Altos. No sé si ustedes se acuerdan que la otra vez que visitamos nos ayudó el señor Coquito Paz, personaje icónico, legendario del barrio. Pues hoy día también lo vamos a buscar porque él nos va a ayudar con este recorrido. Así que vamos para su casa. Señor Coquito. ¿Qué tal señor Coquito? Hola un par de bandidos, ¿qué hacen? Hemos venido a visitarlos. Muy bien, ¿qué tal fue mi hijo? Sí, le he visto. Bueno, aquí ya estamos con el señor Coquito Paz. Unas palabritas, señor. Aquí he venido a atender a mis amiguitos para que colocan una parte de los barrios Altos. Usted es de acá, Neto, nacido aquí. Nacido en la maternidad de Lima. Esta es la mejor peduquería que va a estar en Barrios Altos. Ahí está la señorita Angie. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, la silla le queda chica porque tiene tremendo batán. Bueno, ahora lo primero que vamos a visitar aquí es el mercado de Barrios Altos. Mercado Buenos Aires. Y la más guapa de todas. Ay, ay, ay. Fílmala, fílmala. Ya está bien. Cuídate, mamá, ¿ya? Es la señora más antigua que hay de periódico acá. ¿La más antigua? Hola, ¿qué tal? Hola, Coquito. Acá todo el mundo conoce al maestro Coquito Paz. Estamos entrando al mercado. Mercado Buenos Aires. Ahí está. Mercado Buenos Aires. De 1941, ¿eh? Todavía no había nacido. Yo nací en el 49. O sea, este mercado está antes que él. Este mercado es tan antiguo como la señora que está acá. Venga, venga, me llevo el jamón. Me llevo el jamón. Mil jeves. Te ve vital ya, carajo. ¡Eh, carajo! Ahí está Hércules. Hércules. ¿Qué tal? Mucho gusto. Este es de la U y este es de la Alianza. Universitario de Deportes. Coquito Paz. La señora más guapa que vende especerías. ¿Entiendes? Una 4x4. Habla bien. Y al marido lo manda en bicicleta. Lo repito una vez más, el señor Coquito Paz es un hombre súper popular aquí, ¿eh? Todo el mundo lo reconoce. Que acá hasta los perros cuando paso me saludan. Miren, para la gran mayoría Barrios Altos significa inseguridad, informalidad y cosas negativas. Pero en la Lima Antigua no era así porque Barrios Altos era considerada una de las zonas más exclusivas de esta ciudad. Así es mi querido amigo. Ahora acá estamos en la Plaza Buenos Aires. Cine Teatro Conde de Lemos. Es en un cinema. ¿Cuántos cines? Esa era su entrada, el cine. ¿Cuántos cines había acá? Siete. El cine Unión. Y San Francisco Pizarro. Conde de Lemos. En Huaca. El cine América. El cine Bolívar. A ver, a ver. Les comento. De esos siete cines que funcionaban antiguamente en Barrios Altos. Ninguno de ellos funciona actualmente. Ya no queda rastro. O bueno, sí queda rastro. Por ejemplo, este era el cine Conde de Lemos. Que a día de hoy ya no es cine, sino un depósito de mercadería. Vamos a entrar a un callejón. Que parece un pueblo. ¿Cómo se llama este callejón? San José. Ya no es callejón, ya. Hoy es residencial. Mira qué simpático es este. Uy, uy, uy. Está bonito, ¿eh? Acá es la patrona de este solar. ¿Quién es la patrona? La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, la patrona. Este es el club que hay acá. Club Atlético Porvenir, Buenos Aires. ¿Hay un club de fútbol? Claro, bien popular en Marcos Alcos. Oigan, el pasaje Buenos Aires está... No, este es el de San José. ¿San José? Ok, corrección. El pasaje San José top, ¿eh? Está bien bonito, bien colorido. Y este es el que se lleva la cosa buena. ¿Cuándo? Y para comer. ¿Qué hago, padre? Acá guiando a mis amigos. Un guía para el campo. Allá. Mira cómo son las nuevas casas acá. Ah, son buenas. Pero han tenido que poner en vida de los refuerzos. Han puesto refuerzos en madera para que no se caigan las paredes antiguas porque estas son casas bien antiguas. Esto obviamente pertenece al centro histórico de Lima. Casas antiguas, obviamente. Con ustedes, Coquito Paz, la leyenda. Yo he bailado en el Maison Squad Garden, ¿entendés yo? ¿Habla bien? ¿Qué? Yo, mi hija, mi nietos son norteamericanos. Ajá. Yo antes he viajado mucho. Ahí vivía donde nadie. Vive. Donde nadie le cantaba. Vean este vecindario. Tiene en medio una capilla. Una capilla para ellos mismos. No, tío, que este es un pueblo. Es como un laberinto, miren. Entraba por aquí, por acá, otro pasaje por allá y detrás de esta pared hay otro pasaje y por allá hay más. Fácilmente alguien que no es del barrio y no conoce, aquí se pierde. Mira, eso es tú. Sí, sí, es antiguo, ¿no? Coquito Paz, una pregunta. Claro. Este lugar, bueno, Barrio Saltos en general, ¿es considerado peligroso? No, ya no, ya no. Tranquilo, ¿no? Ahora es muy tranquilo. Le pregunto esto porque la gran mayoría pensará de que Barrio Saltos es picante, peligroso. Obviamente no hay que confiarse, pero ya no es tan peligroso como antes. Como antes. Antes era más. Ahora lo único que hay es el vicio, hermano. Pero después que te asalten, que te hagan daño. Es que lo que pasa es que aquí todos se conocen. ¿Viste tú que? Hola, 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 hola. ¿Me conocen? Mi hermano ha partido pelotas por el tipo ese que te dije. Ve, ya estamos en la calle. Salimos. ¿Se dieron cuenta? Estuvimos todo el rato dentro de un vecindario grande donde no había mucha bulla y aquí saliendo ya está la calle, el ruido, los carros. ¿Por qué usted cree que es bastante popular? Tengo muchas amistades. Me gusta apoyar a la gente. Si hay necesidad de que te quedes a dormir en mi casa, te apoyo, te quedas. ¿No viste esa cama que está ahí en el cuantito ese? Sí. Estoy apoyando a un minu válido. Ah, usted siempre da la mano a la gente. Oh, me gusta. Porque las cosas son recíprocas, hermano. Mañana más tarde, este señor me puede ayudar. Sin que tú sepas, ¿no? Gran lección, ¿eh? Gran lección. Como le dijo el maestro, la zona a día de hoy no es tan picante como antes lo era, pero sí vemos bastantes zapatos colgados en los cables y eso es porque venden su merca. Ya saben ustedes a qué merca me refiero. Y es que, obviamente, no hay que confiarse del todo. Uno de los colectivos más antiguos que hay allá. ¿Cómo se llama? Santo Cristo. Oye, me bebe. Mi hermano, mi hermano es una basura. Están tomadas, están tomadas. Hacía barrio rato, alegre. Este es el botín. Oiga, vamos a entrar. Ese era el último paraero de los tranvías. Caminaba todo el centro de Limo. Y acá terminaba. Esa casa naranja era la oficina del último paraero de los tranvías. Hemos llegado a la legendaria 5 esquinas de Barrios Altos. Un lugar bastante popular aquí. Vean, uno, dos, tres, cuatro y cinco esquinas con esa de ahí. Estamos en medio de las cinco esquinas. Por todos lados vienen carros. Mira, vienen carros por acá, por acá, por todos lados vienen los carros. Se cruzan. Y aparte de eso, es una zona que no tiene muy buena fama, que digamos. Es una zona picante, entre comillas, porque así lo conocen la mayoría. ¿Por qué no tiene muy buena fama? Porque antiguamente este era un sitio muy movido. Había mucha delincuencia, pero ya no es así. Ahora Barrios Altos, esta parte, ya cambió mucho. Ya no hay que te asaltan, que ya no hay esas cosas locales. ¿A usted, señor Coquito Paz, le han robado aquí? Nunca. A mí todo el mundo me conoce. ¿Hasta los bandidos? Eso es en especial. Oigan, ¿saben qué? Las cinco esquinas lleva ese nombre desde la época colonial. O sea, es súper antiguo el nombre. Y aparte de eso, hace muchos años atrás, en este lugar se reunían políticos, intelectuales, artistas y hasta bohemios. Era un punto de reunión para mucha gente. O sea, estamos hablando de un lugar con suma importancia aquí. Justo el carrito que pasa ahí es el icónico Moradito, el que te recorre por todo Barrios Altos. ¿Desde qué época existe el Moradito, maestro? No, 50 años por lo menos. Hasta más, yo tengo 74 años y yo tenía 10 y ya los veía estos carros. Mira el contraste, mira esto y mira este. Hay mucha construcción moderna y construcción antigua juntas, mezcladas. Y es que hay que tomar en cuenta de que Barrios Altos pertenece al centro histórico de Lima y obviamente muchas construcciones son de la época colonial, hermano. Son antiguas y tienen influencia europea de cuando los españoles se encontraban aquí. Vean este pasaje larguísimo, vean. Esta es una quinta, ¿no? Como las muchas que hay aquí en Barrios Altos. Es larguísima. Ahí, miren. Ahí, mi amigo. Este es uno de los mejores guitarristas que hay acá. ¿Qué? 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 El señor nos tocó la guitarra. Obviamente le dimos un sencillo, pero cuando le di la mano no me quiso soltar. O sea, no me dejaba avanzar. Me agarró fuerte, pero ya. Le di otra monedita y me soltó. Ya sabía que tenía picante. O sea, me conocen. Van tocando por el barrio y son este... Alcohólicos. Se le gusta tomar sus traguitos. Y seguramente muchos de ustedes se preguntan por qué este lugar se llama Barrios Altos. Resulta que como ustedes saben, esto pertenece al centro histórico de Lima. Y vendría a ser este lugar, exactamente este lugar, la zona más elevada o más alta. Es por eso que se llama Barrios Altos. Obviamente. No hay ningún otro misterio. Hay muchas casonas como esta de aquí que están abandonadas. Miren, ya no tienen ni techo. Adentro está todo sellado porque ya no vive gente. Ya no vive gente acá. Vean, todo lleno de basura por dentro. Allá logramos ver a duras penas las escaleras. El techo ya abierto, destruido. Por esta parte de acá han sellado con ladrillo. Y esta es la realidad de muchas casonas que hay aquí en Barrios Altos. Como son muy antiguas y terminan derrumbándose por la antigüedad. Porque tienen más de 100 años muchas de ellas. Al final son abandonadas y no vive nadie. Son inhabitables. Esta es la que representa como imagen religiosa a los Barrios Altos. O sea, la Virgen del Carmen. La más popular acá en todos los Barrios Altos. Pero como es la vida, ¿no? Yo ahora que leo la Biblia, eso está mal. Porque uno puede ensinarte por algo hecho por el hombre. Antes se llenaban las iglesias. ¿Y ahora ya no se llenan? Ya lo veo. Acá lo que nos cuenta el maestro Coquito es de que en la Lima Antigua eran muy católicos. O sea, las iglesias antes se llenaban, las iglesias católicas. Pero a día de hoy son cada vez menos personas las que van a las iglesias católicas. Y se va perdiendo esa costumbre aquí en la Lima Antigua. Ay, ay, ay. En medio de la vereda nos topamos con esta piedra. Otro point icónico de Barrios Altos, papá. Y así, rapidito nada más. Esto de aquí se llama la piedra del diablo o la peña horadada. ¿Y por qué se llama Cifrans? Y a ver, les cuento. Resulta de que hace muchísimos años atrás, el mismísimo diablo iba caminando por las calles de Barrios Altos, según las leyendas urbanas. Y mientras el diablo iba caminando de lo más tranquilo, se topó con una procesión en donde obviamente había miles de católicos. El diablo al ver esto se asustó y se alarmó. Es por eso que empezó a huir. Mientras iba escapando por estas calles, se topó con esta piedra. Y el diablo no tuvo mejor idea que perforarla, atravesarla para seguir escapando. Es por eso que esta piedra tiene un agujero y se llama la piedra del diablo o también la peña horadada. Vean, acá está el hueco. Vamos a meter la cámara. Huele a pichi, ¿eh? Está bien sucio esto. Por cierto, en la parte de aquí encontramos la leyenda urbana que les acabo de contar acerca de la piedra del diablo. Y mucho se dice de que esta piedra no ha podido ser retirada por fuerzas del más allá, etcétera, etcétera. Pero también se cree de que la piedra es muy grande. Es por eso que no han podido retirarla. Y sí, yo pienso que esta piedra no solamente es de este tamaño, sino es muy grande. Está enclavada en lo profundo de la tierra. Y obviamente sería difícil sacarla. Aparte de que también se ha vuelto como un atractivo de este lugar de Barrios Altos. Un lugar que, como les dije en un principio, es importante para la zona. La piedra del diablo. Vamos para allá. Y ahora a mis espaldas se encuentra un lugar que antiguamente era un cine de Barrios Altos. Y a día de hoy ya no es cine, obviamente. Cuéntanos un poquito más, maestro. Este es el cine que yo venía cuando tenía 15 años con mi enamorada, que tenía 13. Este cine era muy popular. Este y el cine Unión, que ya lo filmamos la vez pasada. Y el cine Francisco Pizarro, que está frente a frente. Aquí traes a tus flaquitas. Aquí traes a mis flaquitas, ¿no? A la flaca nomás. Ah, solo. Porque andaba con una nomás. Yo era ratón de un solo hueco. Ah, ¿no era mujería usted? No, no, no. Pero pareciera, ¿eh? Oh, por lo que soy así. Florero, florero. Claro. Pero no, 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 no. Yo he sido una sola enamorada. He tenido secundaria. Hice años con ella. Y se casó con mi compañero de carpeta. Se casó. Yo me fui a vivir a Estados Unidos. Y cómo es la vida y el destino que nos encontramos en Los Ángeles. Me fui a vivir a Nueva York. Bajo pa' Miami. Entro a un restaurante peruano. Y la mujer estaba sentada en ese restaurante. Pero cómo es la vida, ¿no? No la encontraba acá, carajo. Y la vengo a encontrar en Norteamérica. Bueno, bueno. En medio del recorrido pasamos por la Quinta Jeren. En donde supuestamente penan muchas almas. En fin, creo que este lugar merece un video aparte para más adelante. Y también pasamos por otro rinconcito emblemático como lo es la Plaza Italia. Ha sido un placer acompañar a mi amigo. Cuando guste, para servirte, amiguito. Pueden venir acá a mi casa, Girón Lucanas. Yo los atiendo. Y si tenga una germa, mejor. ¡Qué buena! Ya saben, ya saben. ¿Dónde lo ubican? ¿Dónde lo ubican? Girón Lucanas. Pues la tercera cuadra de acá en Barrios Altos. Solamente pregunten por Coquito Paz, aquellos que quieran visitarlo. El maestro, muy buena onda. Hasta te puede hacer un recorrido por acá, por Barrios Altos, ¿eh? Sale un trabajito por ahí. Ah, claro, claro. Yo encantado para servirlo. Así que espero que les haya gustado el recorrido del día de hoy. Hemos conocido un poquito más de Barrios Altos. Y bueno, yo nací en el distrito de Ate. Pero nunca me había dado la chance de poder recorrer a profundidad Barrios Altos. O sea, nunca lo recorrí. Y eso que yo nací aquí en Lima, pero no pude hacerlo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si es que quieren apoyar, dejen su like. Suscríbanse al canal para seguir creciendo juntos. Porque de esta manera puedes apoyar al proyecto. Sin nada más cargar, nos vemos. Chao, fam. Chao, fam. Chao. Chao.